Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Por ustedes venimos, dijeron a sus víctimas antes de dispararles. Juan Carlos Lara y Carlos Alberto Blanco fueron condenados a 54 y 50 años de prisión respectivamente. Tras ser encontrados culpables del asesinato de una mujer y un hombre en el departamento de San Miguel. El hecho ocurrió el 11 de abril del año 2020 aproximadamente a las 5 de la tarde. En el patio de una tienda ubicada en el caserío El Jícaro del Cantón San Carlos. En el municipio y departamento de San Miguel. De acuerdo a las investigaciones en el lugar se encontraban departiendo las víctimas cuando los imputados llegaron. Se dirigieron hacia ellos diciéndoles por ustedes venimos y luego les dispararon en repetidas ocasiones. Las víctimas fueron identificadas como Edith Cruz Ventura y José Agrediz Arevalo Vigil. Contra quienes usaron una escopeta y un arma corta posteriormente los imputados huyeron. De la escena a bordo de un pick up que habían dejado estacionado a la orilla de la calle principal del caserío. Ambos fueron detenidos por orden de captura y procesados judicialmente. Tras ser encontrados culpables de su participación en el doble crimen. A estos si les dieron varios años de cárcel 54 y 50 años. Tal vez les pagaron para que le hicieran eso a esas personas. Por eso un juez decidió darles esos años de cárcel. Hay algunos asesinos que matan por dinero. A esos les dan varios años de cárcel. Depende porque le quitan la vida a las personas. Así son los años de cárcel que les dan. Se hizo justicia a estos delincuentes. Van a estar toda la vida en la cárcel. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Acribillan a balazos a hombre en Ciudad Arcelal Libertad. Un hombre fue asesinado este domingo a la entrada de la hacienda Tucuntún. En el municipio de Ciudad Arcelal Libertad. De acuerdo a los primeros informes. La víctima recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Agentes se encuentran realizando una inspección en la zona. Para determinar la identidad de la víctima. El móvil del crimen y el paradero de los hechores. A veces cuando pasan los años logran capturar a estos delincuentes. Si dejan pistas para hallarlos otras veces ni siquiera los hallan. Estos delincuentes a veces huyen para otros países y no se dejan capturar. Otras veces se esconden bien lo que hacen y no dejan que los capturen. Es por eso que en El Salvador han hallado muchas fosas clandestinas. Donde estos delincuentes se esconden a sus víctimas. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Una joven es capturada por elementos militares por transportar paquetes de drogas para comercializarlos. Una mujer quien no es identificada fue interceptada por elementos de la fuerza armada. En momentos cuando circulaba con varios paquetes de drogas. De los cuales serían comercializados de manera ilícita. Según el informe oficial la joven fue remitida con la Policía Nacional Civil PNC. Para realizar las investigaciones sobre la procedencia y distribución de la droga. Dicha detención se llevó a cabo en Valle Verde 3 del municipio de Apopa en San Salvador. En el marco del Plan Control Territorial. Estas mujeres que son jainas de los pandilleros andan en el mismo negocio. Ayudándole a los mareros a hacer lo que hacen. En muchos de estos operativos han caído muchas de estas jainas. Así es como les dicen en las noticias. No les dicen pandilleras. Ellas también van para la cárcel porque andan delinquiendo en El Salvador. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal. Apretenle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video nuevo.